Todos los panameños tenemos una misión muy importante que cumplir. En estos momentos de incertidumbre, de desconocimiento e impaciencia. Ahora más que nunca hay que apelar a nuestros valores psíquicos y morales. Mientras los doctores y las enfermeras atienden a nuestros familiares. Mientras nuestros uniformados se aseguran de mantener el orden público. Mientras los gobernantes planifican el siguiente paso a tomar en contra de este virus que nos ataca. Es nuestro deber como ciudadanos responsables. Demostrarle al mundo que los panameños tenemos valores cívicos y morales. Todos los panameños somos. Repetuosos porque salimos a la hora que se nos asigna. Amables porque hacemos la fila de súper y de farmacias ordenadamente. Solidarios porque ayudamos en estos momentos a nuestros hermanos más necesitados. Practiquemos el respeto, la amabilidad y seamos solidarios. Da lo mejor de ti porque ahora más que nunca tu patria te necesita. No, 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 no Gracias.